Hoy en vivo, hoy en vivo, hoy en vivo, sin adorarte ansío, y es que el amor mío pide tu perdón. Hoy en vivo, hoy en vivo, sin adorarte ansío, hoy en vivo, sin adorarte ansío, y es que el amor mío pide tu perdón. Hoy en vivo, hoy en vivo, sin adorarte ansío, y es que el amor mío pide tu perdón.